El que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, al que ha tenido misericordia de nosotros, al que se nos apareció en el camino de la derrota, porque estábamos en camino de derrota, Él cambió nuestro lamento en gozo. A Él sea toda la gloria, toda la almanza, toda adoración. Qué bueno es alabar al Señor, Iglesia. Hermanos, realmente uno se asusta, porque siempre he dicho, yo estoy de pie, porque otros están de rodillas, y no de rodillas implorando que el hombre le defienda, sino de rodillas clamando, orando, se llaman intercesores. Todos los que estamos aquí, tenemos que darle gracias a Dios, porque cuando miro hacia atrás, puedo decir, Señor, mi pasado no es oscuro, desde que Tú llegaste. Al ver hombres y mujeres que nos inspiran a servir al Señor, más que inspirarnos, hermano, son como un desafío. Nuestro pastor Tomás y todos los compañeros, y aquellos que nos sintonizan en esta hora, uno no puede olvidar que esos hombres y mujeres tienen unas huellas, y no se las hicieron por tatuaje. Son huellas profundas de sacrificio y de servicio. Así que toda la gloria es para el Señor. Usted puede levantar sus manos, usted puede darle gracias al Señor en esta hora. Adorado el nombre de Cristo. Adorado el nombre del Señor. Hoy es la última noche, hay casa llena. Saludamos a los que nos sintonizan a través de Betel, y todas las medios de comunicación en las redes sociales. Les saludamos desde República Dominicana al mundo entero. Levanta tus manos. No tan solo levanta tus manos, da una alabanza de gloria, que este lugar tiembla. República Dominicana sabe alabar y adorar a Dios. Todos los pueblos alaban su nombre. Todos los pueblos alaban su nombre. Oh, alabanzas. En un momento así, alabanza. En un momento así, que suene la trompeta. Y si fuera ahora, ¡Oh, aleluya! Nos vamos para el cielo. No porque escapamos, sino porque llegó la hora y el cumplimiento de la misma. Adora a Dios, iglesia. Adora a Dios, pastor. Adora a Dios. Es necesario la presencia del Espíritu Santo. En el camino hay momentos que surgen algunas curvas. Como que se va la luz. Como que aparece un abismo. Y uno como que dice, me desorienté. Pero que bueno que aparece la luz admirable. Ama sui talai. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. ¿Alguien puede escaparse de Dios? Nadie puede escaparse de Dios. Él todo lo ve. Él todo lo conoce. Él todo lo escudriña. Ama sueta y cam sola. La Biblia habla de un profeta que en el camino le ponían emboscadas. Y el enemigo dijo, vamos a ponerle emboscada porque este hombre va a caer en esa emboscada. Pero siempre había alguien que le decía, no te vayas por ese camino. Satanás que el Señor lo reprenda no está contento con el pueblo de Dios. No está contento con la iglesia. No está contento que a través de Betel estemos impactando tanta gente. No está contento porque aquí, aleluya, no somos los únicos en República Dominicana. Pero aquí hay un remanente bastante grande que al provocar presencia de Dios, República Dominicana está siendo bendecida. Bendecida. Hogares están siendo transformados por el poder de Dios. Vidas están siendo salvadas. Enfermos son sanados. El poder del Espíritu Santo está atrayendo. Se va la miseria. Se va la tristeza. Se va, se rompen las cadenas. Se rompen cadenas de brujería, de maldad, de hechicería. Se rompen. Satanás dijo, voy a ponerle una emboscada. Este se va a caer. Este lo voy a sorprender. Pero Dios te está diciendo, te abro un nuevo camino. Abba Padre, adora. Abba Padre. Y más hoja. Y más hoja. Adora Dios, iglesia. Oh, alabanzas. Oh, adorado el nombre de Cristo. Quiero ir a las Sagradas Escrituras. Mientras usted busca las Sagradas Escrituras, la Biblia, Libro de Ruth, capítulo 1. Versos del 1 al 7. Aleluya. Quiero agradecer con todo el corazón en nombre de la Junta Internacional, la cual represento para esta convención aquí en República Dominicana, en nombre de nuestro presidente, José Arturo Soto, todos los compañeros que somos parte de este gobierno internacional, a nuestro supervisor, reverendo Laureano, a esta Junta de Hombres, aquí en la oficialidad a nivel nacional, a este cuerpo de pastores. El ver esta multitud aquí en esta hora es que aquí se usó un arma poderosa. Se llama la oración. Y se oró, se trabajó y hoy estamos dando conclusión a una de las convenciones más saturadas de gente y de presencia de Dios aquí en la República Dominicana. Agradezco a nuestro supervisor nuevamente y a todo este pueblo por sus finas atenciones, por el trato que nos han dado a mi amada esposa Magali y a mi persona y a mi compañero reverendo Albert Rivera, que él es mi supervisor. porque todos estamos bajo autoridad. A su esposa, a la hermana Yolanda, que han estado aquí con nosotros y los hermanos que hayan venido de otros lugares fuera de República Dominicana, le damos las gracias. Amén. Vamos al texto sagrado y quiero leer los versos del 1 al 7 del libro de Ruth. Amén. Expresa el texto y lo leemos en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nació en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos los cuales se casaron con mujeres Moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Murieron también los dos Malón y Kelión quedando así la mujer desamparada sin sus hijos y sin su marido. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Y comenzaron a caminar para regresar a tierra de Judá. Eterno Dios y Padre nuestro quiero bendecir y alabar tu nombre que está ahora y darte gracias con respeto y reverencia me dirijo a ti anhelo que me cubras con tu gracia anhelo Señor que tu sabiduría esté en nuestras vidas escóndeme en ti Señor porque hay un pueblo sediento y hambriento de tu palabra como también mi alma te necesita tú me conoces tú me escudriñas tú sabes quién soy Señor por lo tanto en esta hora dependo enteramente de ti que tu palabra que es buena haga los efectos por lo cual has sido separada en esta hora y a ti daremos toda la gloria la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús amén aleluya podemos sentarnos en esta noche pero usted no siente la alabanza quiero compartir la palabra de Dios en esta noche con un título para esta este consejo este mensaje que Dios nos quiere entregar en esta hora el título que le quiero poner a esta palabra es el siguiente llegó la hora de regresar a Belén llegó la hora de regresar a Belén Belén significa casa de pan llegó la hora de regresar a Belén hace como ya unos siete a ocho meses por ahí casi vamos para el año cuando el año pasado para septiembre 19 golpea a nuestra a nuestra amada tierra Puerto Rico el huracán llamado María siempre digo que María no fue la que nos dio el golpe fue el huracán y cuando el huracán golpeó nuestra tierra que luego de tantas horas la sacó del escenario sin comunicación sin luz sin agua miles de casas sin techo el aeropuerto quedó inservible de cuatro radares que hay disponibles para poder dirigir toda la aviación que se mueve en el país de cuatro tres se salieron de circulación y el que quedó disponible su capacidad era muy corta para poder permitir que otros aviones entraran y había otros efectos en el aeropuerto los puertos quedaron afectados los barcos no pueden entrar somos una isla 100% sin luz sin agua no hay manera de entrar no hay manera de salir se tiene efectivo porque algo que hemos aprendido aquellos que vivimos en este en esta área donde pues la ruta de las tormentas siempre van a pasar por ahí los vientos alicios que salen desde las costas del áfrica se ha determinado que esa es la ruta no es el diablo diablo no tiene que ver con la ruta de los huracanes y sabemos como puertorriqueños que desde junio a noviembre es la época de temporada de huracanes y el pico de la misma es entre agosto y septiembre así que el país sabe todas estas cosas las conocemos y aquellos que teníamos la posibilidad de prepararnos pues se prepararon en otras ocasiones se tiene el efectivo los que pudieron tenerlo pero realmente cuando hay una devastación que uno no puede alcanzar nada no puede obtener nada tiene dinero pero no puede comprar nada y esto pues trajo una conducta en el pueblo puertorriqueño yo no estuve en el huracán yo lo viví fuera yo llegué 15 días luego no porque estaba paseando sino que el huracán me atrapó entre Perú y Panamá y de cuando llegué a Panamá ya no podíamos salir así que tanto tanto sufrimiento tenía el que estaba fuera como el que estaba adentro los que estaban adentro no sabía lo que pasaban y los que estábamos afuera veíamos nuestra tierra sumamente devastada oscura las noticias que impactaban cuando llegó la hora y el momento que se pueden restaurar las vías para entrar lo necesario al país sea por vía aérea o por el mar por los puertos el gobierno americano activó todos sus recursos disponibles en el momento envió los aviones preparados para entrar al territorio puertorriqueño de igual manera las embarcaciones necesarias pero la desesperación del puertorriqueño fue a tal grado que le provocó una crisis y el puertorriqueño anhelaba lo mismo mínimo tener una yola en las manos y montarse en la yola y salir del país el éxodo en ese tiempo de septiembre octubre por ahí en adelante más de 125 mil puertorriqueños y los que habitan en nuestra tierra se movieron a los Estados Unidos salieron salieron porque porque salieron precisamente al sentir que como que todo en un momento se había perdido y uno cuando siente que pasa circunstancias que no puede manejar quiere montarse en el primer salvavida que encuentre porque piensa y es natural que no hay manera de que un país vuelva a levantarse o su familia en fin surgen situaciones muy complejas y cuando surgen situaciones complejas como vivió Puerto Rico se comienzan a tomar decisiones alocadas decisiones que son hechas precisamente por la presión del momento y quiero serle honesto no es fácil luego que uno está viviendo tantos años en un estilo de vida en una forma de de moverse de de hacer las cosas y que de la noche a la mañana lo pierda todo eso provoca crisis en cualquier ser humano precisamente la historia que quiero traer en esta hora me habla de un escenario bastante complejo el libro el libro de Ruth como es también el libro del cantar de los cantares está lleno de algo que llamamos la gracia y la verdad de Dios en ello vamos a ver esa gracia y verdad de Dios en este libro de Ruth comenzando la historia nos está declarando o nos describe más bien unos días muy complejos en los días que gobernaban los jueces y ese tiempo era el tiempo de una anarquía cada cual hacía como bien le parecía y el pueblo de Israel que cayó precisamente en esa situación y usted conoce la historia por sus decisiones por su estilo de vida cayó en aquella situación y en el tiempo de los jueces que había una anarquía y las naciones que estaban alrededor caían sobre Israel continuamente y le llevaban todo lo que tenían esto provocó que en la tierra había hambre y si hay algo hermanos que va a hacer que un hombre se mueva de su lugar es el hambre así que cuando yo veo el texto sagrado en esta hora que usted conoce muy bien la historia vemos aquí una familia y me llama la atención que dice que hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén un hombre de Belén porque hombre es que Dios diseño la raza humana hizo al hombre a su imagen y semejanza y hablando de en cuanto a género se refiere el hombre masculino hombre con H mayúscula porque hoy quieren presentarnos otra cosa pero la biblia habla de ese varón de ese hombre y Dios diseño al hombre con una capacidad una responsabilidad sobre de todo y cuando yo veo este texto sagrado dice que había un hombre de Belén Belén como le dije significa casa del pan Belén de Judá Judá significa alabanza este hombre tiene un nombre el y cuando yo veo el nombre de el ymelec el ymelec significa mi Dios es rey este hombre estaba viviendo en tierra de pan este hombre estaba viviendo en tierra de donde hay alabanza este hombre conforme a su nombre y conforme a lo que era ese pensamiento hebreo cuando le ponían en el nombre a sus hijos ellos veían en ese nombre el carácter y los propósitos de Dios a mi me preocupa porque hay gente que le pone cualquier nombre a sus hijos precisamente hoy veníamos en el vehículo que nos está transportando el pastor máximo que nos está transportando y hablaba nuestro pastor el hermano Albert acerca de de una familia que tuvo una hijita y le puso el nombre que le era bonito pero el nombre estaba asociado con una diosa pagana y en ese país y en esa cultura lo que eso declara es que ese nombre está identificado con un espíritu llamado protector que yo le llamo demonio que la biblia le llama demonio porque el nombre distingue el carácter de las personas por eso nosotros no somos mundanos sino cristianos después de levantar sus manos y adorar el nombre del señor en esta hora cuando yo veo a el himele que significa Dios es mi rey y estaba en tierra de Belén pero en tierra de Belén como en todo lugar van a llegar momentos difíciles todo el que tiene los pies sobre la tierra tiene que entender que van a llegar momentos difíciles usted no está caminando las calles de oro con Jesús usted y yo estamos caminando las carreteras de República Dominicana con gente buena con gente mala con buenos creyentes con malos creyentes con gente que tiene a Dios otros están endemoniados usted no está en el cielo usted está caminando aquí puede adorar el nombre del Señor en esta hora y este hombre cuando sintió que había hambre él toma una decisión y decidió ir a los campos de Moab y todo el que conoce la Sagrada Escritura sabe lo que es y representa la tierra de Moab Moab fue el resultado cuando las hijas de Lot una de las hijas de Lot tuvo relaciones con su padre Moab representa todo lo negativo todo lo adverso todo lo inmoral todo lo pecaminoso y él tomó la decisión no de visitar a Moab porque puede uno ir de turista caminar de turista en la tierra pero no vivir en la tierra somos peregrinos y extranjeros vamos de paso yo no vine para vivir en la tierra no soy testigo de Jehová soy testigo del altísimo somos testimonio del único Dios verdadero pero este hombre oh aleluya fue a vivir en los campos de Moab y como estaba casado y tenía hijos su esposa se llamaba Noemí y Noemí tiene significado era hermoso significa hermoso agradable porque un hijo de Dios no es un amargado un hijo de Dios no es alguien que está con la cara larga un hijo de Dios no es alguien que tiene un doble lenguaje un hijo de Dios no es alguien que hoy dice una cosa y mañana dice otra un hijo de Dios tiene un solo porte en él hay una belleza no porque seamos aleluya bellos en cuanto o hermoso en cuanto a genética se refiere aunque yo quiero decirle cada cual se valoriza como lo que es yo me valorizo muy bien y como no estoy en venta porque hacen casi 27 años estoy bien casado adorado el nombre del Señor no a mí significa hermoso agradable adorado el nombre del Señor pero hay algo que me llama la atención cuando veo que ella tiene ellos tienen dos hijos Malón y Kelión Elimelec Dios es mi rey Noemí es hermosa agradable pero tiene dos hijos y cuando vemos los hijos que están mencionados ahí Malón y Kelión Malón significa debilitarse enfermo o enfermizo Kelión Kelión significa desprecio decaimiento alabanza porque hay gente que haba padre que no se dan cuenta que si soy hijo de rey y hay hermosura en nosotros los resultados el fruto de nuestra vida no puede ser de muerte ni de enfermedad ni de decadencia porque el que tiene a Cristo tiene la sabia de la vida y sus frutos son agradables es un árbol que la gente quiere meterse para encontrar sombra pero cuando yo veo adorado el Señor a este hombre llamado Elimelec y Noemí que tenían estos sus hijos ya ellos habían tomado una decisión de vivir de vivir aleluya en los campos de Moab y usted conoce bien la historia porque cuando uno se desespera y hablo como puertorriqueño hermano yo estaba en Perú cuando llegó septiembre 17 iniciando convención en Perú oigo la noticia del este huracán una semana antes había pasado una tormenta y cuando ya estoy en Perú que escucho y le comparto a nuestro presidente el país va a ser golpeado viene un huracán y ya cuando trato de buscar pasaje el 18 aeropuerto cerrado digo bueno el huracán viene la convención está aquí aquí tengo dos cosas o echarme a llorar o irme a la convención celebremos la convención se dio la convención y Dios me permite salir hasta Panamá y cuando llego a Panamá que ahí entonces se cerró ya vuelos para Puerto Rico de Perú a Panamá no había se abrió el otro día y cuando llego no hay salida hermanos y en esa situación uno cae como en una crisis de desesperación como piensa que uno se va a morir y hay dos cosas que te podía hacer o quedarme metido en la habitación casi 14 días o buscar donde encontrar pan donde encontrar alimento donde encontrar al adorado el nombre del Señor lo que necesitaba mi vida en ese momento y quiero darle gracias a Dios y gracias a la obra en Panamá al supervisor el hermano Esprilla nuestro actual presidente la obra allí en los días que estuve lo que me mantuvo con una confianza en Dios es que estaba siendo alimentado con el pan de la palabra y de un pueblo que se llama la iglesia pero otros que estaban en Puerto Rico y y aún los que estaban afuera que cayeron en esta crisis actuaron como este hombre y cuando uno toma estas decisiones ellos se fueron a vivir allí dice que fueron a los campos de Moab si dice que fueron a los campos de Moab quiere decir que en Moab había que había pan no te metas en cualquier panadería hay que ver que horno están usando hay que ver cuál es la harina que están usando porque hay mucho pan que es levadura está inflado pero no tiene nada adorado el nombre del Señor hermanos y cuando uno se acostumbra porque cuando yo veo esta familia dice el texto sagrado sagrado fueron a vivir llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí hay gente que lleva años estacionado dice que está comiendo pero lo que está comiendo no es el mejor mejor pan no es el mejor alimento espiritual porque no está en tierra de provisión sino que está en tierra de Moab tierra que aparentemente da alimento para el cuerpo pero enferma el alma enferma el espíritu enferma el interior aleluya hay gente Abba Padre te adora mi alma hay gente que se acostumbra y llega a un lugar y se quedan allí aquí tengo esto aquí está el campo de Moab aquí tengo alimento y quizás le llegaría a la mente como le ha llegado a algunos puertorriqueños no vayas para Puerto Rico eso no va a salir adelante no vayas para aquel lugar eso no va a salir adelante a mí me me alienta continuamente palabras que me motivan y mi supervisor me comparte y me dijo hermano Rubén siento que Dios va a bendecir a Puerto Rico siento que Dios nos va a bendecir y esto no es un estribillo dicen aquellos que saben de economía un país que pasó por una devastación tiene la capacidad de poder salir adelante por lo tanto para salir adelante tiene que haber una gran inversión y va a haber una gran inversión si hay gran inversión va a haber un movimiento económico si va a haber movimiento económico aleluya va a haber grandes oportunidades las empresas van a tener grandes oportunidades como la iglesia tendrá grandes oportunidades uno no puede anclarse en un lugar y seguir pensando estoy en este campo me quedo allí porque hermano hay campos que el alimento que está dando en vez de traer vida en vez de traer gozo en vez de traer crecimiento trae muerte que pasó en los campos de Moab que le pasó al hijo al hijo al hijo del rey o al que era Dios es mi rey que le pasó a Elimelec por estar por estar comiendo en campos que no tenía que ir Él era de Belén Él era de la casa de Judá Él era parte del pacto Él era parte del pueblo de promesa el hambre había venido pero antes del hambre ya había una palabra declarada este es mi pueblo estos ustedes son mis hijos que triste que triste es ver una iglesia que cuando siente el hambre comienza a buscar para allá comienza a buscar para el otro lado y que trae eso muerte murió Elimelec perdón murió Elimelec ellos se casaron ahí están los nombres de las esposas orfa sabe que orfa significa duro de serviz literalmente no dobla cuello duro de serviz es que no dobla cuello a mi no me somete nadie a mi nadie me obliga a mi nadie nadie me hace que yo baje la cabeza orfa era duro de serviz pero también allí había otra mujer y era gentil me voy por una línea pero aquí una palabra muy hermosa en cuanto a la experiencia de los gentiles y los judíos y la otra se llamó Ruth adorado el nombre del Señor y cuando usted ve esta palabra que habla de hermosura a estas mujeres estas dos mujeres y usted conoce el texto sagrado y vuelvo otra vez Elimelec se muere Elimelec se muere el que estaba enfermizo que usted hace cuando se siente débil que usted hace cuando se siente que está enfermo que se casi se está muriendo que hace busca remedios busca al médico los remedios y como estoy aquí en República Dominicana un país muy rico en cuanto aspecto natural se refiere por ejemplo cuando yo he viajado acá y vengo un poco afectado defensas bajas situaciones de mi garganta y todas estas cosas y llego a tierra de provisión ahí está el hermano Julián y Julián rápido detecta y dice pastor aquí está aquí está el té aquí está esto aquí está lo otro y en los días que estoy aquí se fue la enfermedad porque me alimentan bien pero como estaban en los campos de Moab se murió Malión Malón y se murió Kelión el que estaba decaído el que estaba allí enfermizo porque hay gente que viene a las convenciones y sale más enfermo de los que llegó sabe por qué te enfermas en vez de menterte en la túnica y la gracia de Dios te refugia en el corazón amargado del que está a tu lado en aquel que no tiene que no puede darte nada que te quiere enfermar hermano en la iglesia viene gente buena pero viene gente enferma del alma gente llena de amargura gente llena de resentimiento y si usted se pega a uno que está enfermo del alma usted saldrá por esas puertas criticando usted va a salir por ahí hablando del pastor usted va a hablar del supervisor usted va a hablar de los oficiales usted va a pensar que es el mejor quiero decirte usted está enfermo y si no entra y si no haces como aquella mujer que tenía una enfermedad y dijo me llegó la hora yo voy a tocar el manto yo no voy a seguir así yo no me voy a quedar enferma yo no voy a quedarme en esta condición esto es para el que quiere ser sano si tú quieres seguir enfermo de tu alma te vas a morir puede adorar a Dios en esta hora es triste ama su ekendalaias un hombre como este por su decisión mire donde va su familia el muere el muere sus dos hijos se casan y habitaron diez años y murieron también los dos y que quedó de la mujer una mujer desamparada cada vez que usted toma una mala decisión afecta a su familia y el problema no está en el que se murió el que se murió se enterró el problema es los que quedan vivos hay gente que siempre está preocupado ay se murió fulano preocúpate como quedó las cosas como dejó el enredo que tenía oh adorado el nombre del Señor y dice el texto sagrado quedando así la mujer desamparada sin sus dos hijos y sin su marido y en aquel tiempo una mujer viuda y sin hijos varones allí no hay gobierno que ayude completamente desamparada por una mala decisión por haber salido de la tierra de pan por haberse movido fuera de tiempo por haber sentido presión hermanos no es lo mismo bajar a Egipto cuando José gobierna en Egipto y cuando vemos el texto sagrado maravilloso el nombre del Señor como Dios es Dios de propósito dice el texto que estamos viendo en esta hora que allí estaba aquella mujer pero aquella mujer oyó una noticia aquella mujer que estaba en campos de Moab oyó una noticia aquella mujer lo repito nuevamente que estaba en campos de Moab sola sin marido y ahora con dos nueras que le estaban siguiendo oyó una noticia yo no sé qué noticia tú estás escuchando yo no sé qué noticia tú estás sintonizando yo no sé qué frecuencia tú tienes en qué frecuencia está puesta tu oído espiritual si tu oído espiritual está puesta en los rumores te van a confundir el rumor te va a decir esto se acabó esto ya no va a salir aquí me voy a morir ya no puedo más no saldrás de este campo pero ella oyó una noticia qué maravilloso es escuchar una noticia y cuál fue la noticia que escuchó aquella mujer que Jehová había visitado a su pueblo no para regañarlo no para golpearlo no para decirle oígame ustedes no aprenden Dios sabía que el pueblo había estado bajo jueces pero él es Dios de pacto Dios de promesa y él dijo este pueblo aunque en medio del periodo de los jueces siempre que hubo anarquía siempre se levantó o un hombre y entre ellos una mujer y el pastor Sierra hablaba que hablaban distinto que hablaban diferente Dios siempre va a visitar a su iglesia no por las multitudes que le sirvan sino por la fidelidad de un hombre de una mujer que tiene la capacidad de guardar y proteger el trigo alabanzas alabanzas oh gloria al nombre de Cristo siempre va a haber uno o dos que dicen aunque estén los medianitas aunque estén el enemigo tratando hay que conservar concluyo con lo que comencé hay que conservar esta semilla hay que conservarla estos pocos que tenemos hay que conservarlo no podemos comerlo todo tampoco desperdiciarlo vamos a esperar vamos a esperar y el pueblo de Israel esperó y siguió esperando y Dios que es Dios de pacto y promesa le llegó la hora llegó la hora de visitar entonces puede levantar sus manos al cielo hermanos yo que padre te adora mi alma oh te adora mi alma aleluya mire que ama sueca en dalaya mire que el gobierno y el sistema el infierno el diablo el mundo la carne tratan de ahogar la iglesia pero viene pan de lo alto viene el pan de la palabra está fluyendo el pan bueno puede adorar a Dios en esta hora puede adorar el nombre del Señor en esta hora y cuando vemos ese verso número 6 dice entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó oyó en el campo de Moab algunos dicen yo quiero que Dios me hable en la nube en el fuego en el poder Dios no necesita circunstancias buenas para moverse Dios lo que necesita es un corazón interesado para el manifestarse adorado el nombre del Señor porque ella oyó en el campo que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan hay una versión en ese verso 6 dice entonces se levantó y yo sé que esta mañana le hablaron de esto cuando digo de esto es el levantarse hermano no sé qué no sé qué pasa con algún pueblo que Dios se manifiesta la presencia de Dios está ahí y siguen sentado enterrado yo veo en más con mucho respeto y esto pasa en todas las actividades que vamos mire que hay un porciento de pastores que uno lo ve que alabe y adora a Dios pero en todas las convenciones que he ido en países las que he visitado y a través de los años siempre me encuentro y si repito el país me encuentro con los mismos pastores con los mismos hermanos que se sientan a ver el espectáculo que se pase el telón que venga el motivador que venga el que me diga que alabe que me venga el que tire el gabán que me diga aleluya adorado el nombre del Señor aleluya ella se levantó hermanos cuando Dios visita abba padre porque Dios visita con propósito y Él no va a repetir su visita sus visitas tienen propósitos cuando Él pasa algo va a acontecer Él determinó para el siglo 21 estremecer al siglo 21 por medio de una iglesia saturada del poder del Espíritu Santo pero la iglesia no puede quedarse sentada uno sentado ahí es que está sentado a la mesa para que vengan y le sirvan y traeme y traeme y traeme y hay gente y dame más y yo quiero más gloria y yo quiero más poder y sentado para que Dios te llena para que Dios te visita tienes que levantarte y si no tienes fuerza aún más tienes que levantarte esta mujer se levantó el hijo pródigo dijo esto no es mi lugar yo no soy yo no fui diseñado para estar en medio de cerdos yo no yo no fui diseñado para estar comiendo de migajas yo no fui diseñado para vivir de la miseria ama soja indalabasueken pero hay que levantarse oh adorado el nombre del Señor cuando tú sabes que Dios está visitando su pueblo hay que levantarse hay que moverse hay que creerle a Dios has estado comiendo pan de muerte pero hay pan de vida hay presencia de Dios alabanzas oh gloria a su nombre adorado el nombre del Señor adorado el nombre de Cristo sabe lo que me impacta a mí me reservo a los el nombre de los países para lo que para que la gente no piense que uno está inclinado a cierto país pero lo que me impacta a muchos y algunos de los países donde está la obra establecida que cuando hay un pan bueno de la palabra el pueblo se levanta el pueblo corre el enfermo dice llegó mi hora el cautivo sabe que hay libertad el que está perdido sabe que le llegó la hora de la salvación el pastor sabe que le llegó la hora oh adorado el nombre de Cristo oh si hay presencia de Dios en República Dominicana para los que nos están sintonizando en esta hora el tabernáculo está siendo visitado por la presencia del Espíritu Santo los pueblos los pueblos y las naciones reciban de la presencia del Espíritu Santo oh adorado el nombre del Señor ella se levantó y dice el texto sagrado puede quedarse de pie sentado yo no tengo problema oh aleluya hola avanza oh abba padre eso es República Dominicana esto no es emoción esto es pentecostés esto es fuego esto es presencia de Dios esto no es manipulación de nadie aquí hay milagros en esta noche aquí hay bautismo del Espíritu Santo aquí hay presencia de Dios aleluya a ti la gloria a ti la gloria a ti es la gloria a ti es la gloria oh adorado el nombre de Cristo no es simplemente levantarte el texto sagrado dice salió del lugar donde había estado hay que salir del lugar donde has estado antes de llegar a esta convención amas soja si te metieron en la cárcel de adentro y te pusieron el cepo en los pies y en las manos pero no te taparon la boca y en medio de tu encarcelamiento alaba a tu Señor y el romperá las cadenas para que salgas de la cárcel las puertas se abren no para entrar sino para salir y no es salir a hacer lo malo hay que salir a evangelizar hay que salir a llevar las buenas nuevas hay que salir de la condición de la miseria pensar que no servimos que no podemos que somos pobres que no vamos a llegar a ningún lado mentiras del diablo si te pusiste a este pie tienes que moverlos tienes que moverte tienes que caminar tienes que ir a la voluntad de Dios adorado el nombre de Cristo oh adorado el nombre del Señor oh aleluya oh adorado el Señor aleluya salió pues del lugar y yo le digo en el nombre del Señor a la obra en República Dominicana en primer lugar Dios no llamó a esta obra para estancarse ni para caer en una rutina y una monotonía esto es un movimiento este es misionero y este es mundial yo sé que hay más de uno tanto los que están presentes como los que me escuchan que cayeron ahí y dijeron bueno me levanto y me siento me levanto y me siento no tienes tú tienes que salir la noticia es para que tú salgas está en tu decisión o te quedas en Moab o sales para Belén o te quedas comiendo pan que te va a matar o te levantas y caminas para el lugar donde hay pan donde hay palabra donde hay presencia del Espíritu Santo oh adorado el Señor y dice el texto sagrado y comenzaron a caminar y comenzaron a caminar allí iba Noemi allí iba Ruth allí iba Orfa y usted conoce iban caminando para dónde para Belén Jehová visitó a Belén iban caminando pero yo quiero que tengas cuidado escucha bien no todo el que se levanta para ir a Belén tiene el tiene el corazón tienen en el corazón a Belén que hay en tu corazón cuáles son tus motivaciones ese lema de credibilidad Dios lo puso para esta obra porque muchos nos pueden engañar pero nadie engaña al Espíritu Santo que ha dirigido la obra y la sigue dirigiendo que hay en tu corazón que te motiva a ir allí estaba una mujer dura de servicio que se levantó que caminó para Belén pero no quería estar en Belén adorado el nombre del Señor su corazón estaba lejos del propósito de Dios hermanos usted me puede engañar a mí yo lo puedo engañar a usted pero como expresaba antes de subir a este altar nadie puede engañar el Espíritu Santo nadie puede engañar el Espíritu el Espíritu que todo lo escudriña y que todo lo conoce orfa se levantó porque ella tenía otros intereses ella quería disfrutar del pan de Belén pero no someterse al Dios de Belén y hay gente que quiere disfrutar de los beneficios de Dios pero no quiere vivir la santidad de Dios para que hermanos para que uno pueda andar con otro tenemos que estar de acuerdo pastores yo los amo con todo el corazón pero si hay algo que amo es a Dios la obra y cada hombre y mujer que es fiel a Dios para andar dentro de esta obra tenemos que estar de acuerdo andarán juntos si no estuvieran de acuerdo esto no es cuestión ay hermano Pedro eso no es nada vamos adelante no, no, no tiene que haber propósito un mismo interés remar hacia la misma dirección caminar hacia el mismo propósito movernos al programa de Dios es en Belén adorado el nombre de Cristo ese es el lugar que Dios estaba declarando como lugar que había el pan y cuando comenzaron a caminar para ver este pasaje llegó el momento que cuando cuando Noemí le dijo bueno yo estoy vieja para que ustedes hereden aquí yo tengo que tener un hijo porque como mujeres ustedes no pueden heredar Orfa dijo yo no voy detrás del pan yo voy detrás de la herencia hay gente que está detrás de la herencia y no ha hecho nada sabe que hay algunos que están diciendo que se salgan esos viejitos porque queremos ir a otro hermano para para llegar donde están esos viejitos hay que comer buen pan y como esto no se hereda adorado el Señor Dios no tiene hijos mimados decir no me importa como tú estás eres mi heredero cuando llegó la hora Orfa vio y dijo Belén no voy para allá le dio el famoso beso hermano a mí me asusta cuando hay gente que besito besito quien que usó el traidor adorado el nombre del Señor y usted conoce la historia estoy entre un pueblo que es muy hermoso en la palabra de Dios yo quiero ir concluyendo esta palabra porque esto no hay que añadirle nada más siempre va a haber alguien que tiene visión alguien que está dispuesto a renunciar a lo que es y cuando Noemí dio aquella palabra Orfa se fue y allí estaba Ruth y Noemí le dijo mira tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses ve tu tras ella porque quiero decirle como Noemí estaba estaba viviendo de misericordia Noemí había perdido mucho y así hay muchos algunos creyentes han perdido mucho pero esta mujer llamada Ruth en Dios no hay casualidades Dios es Dios de propósito y esta mujer aunque era gentil un judío salió y murió en tierra de Moab una gentil entrará en tierra de pan y va a provocar bendición eterna y es cuando cuando veo la declaración de Ruth que ella le responde no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque hay gente hermano no hay que rogarle mucho sabe donde yo pruebo los que son compañeros cuando ya uno no tiene fuerza ya no es nada no es oficina no es nada yo vamos a ver cuantos son los compañeros o cuando uno está pasando el momento difícil o cuando uno sabe o siente que el diablo lo está entrampando ahí uno sabe quien es mi hermano esta mujer le dice no me ruegues que te dejes y me aparte de ti porque adonde quiera que tú vayas iré yo y donde quiera que viva viviré tu pueblo tu pueblo y tu Dios será mi Dios tu movimiento será mi movimiento tu Dios será mi Dios cuantos hay en esta hora que puede levantar las manos al cielo aleluya y esta mujer también declaró y dijo donde tú mueras moriré yo y allí seré sepultada ella dijo nací en Moab nací en campos que dan pan de muerte pero tú eres una mujer que viene este pueblo que tienes un Dios que da pan de vida yo quiero tu pueblo y cuando dijo seré sepultada es que ella sabe que el que está en Cristo no muere porque el que come el pan de vida no muere sino que vive para siempre oh adorado el nombre del Señor y la historia usted la conoce cuando esta mujer entró porque quiero decirle con toda sinceridad el que descuida una salvación tan grande el que no valoriza lo que Dios le ha dado el que no valoriza los años de bendición que Dios te ha dado quien quien te puso donde está quien fue el que nos ha hecho gente quien nos hizo gente usted y yo éramos un trapo de inmundicia hermanos cuando yo veo todo lo que he alcanzado en el movimiento misionero mundial yo digo Señor ayúdame con mi fuerza jamás hubiese salido de mi tierra jamás hubiese sido un pastor jamás hubiese estado en un altar fue la gracia de Dios pero hay gente malagradecida que después que se visten y alimentan bien cuando sienten la prueba de la escasez y del hambre comienzan a negar y se van a territorio y se van a moab a hacer tantas cosas y la realidad es hermano que el que se va pierde no hablo del movimiento no somos los únicos si usted no está conforme con el movimiento como organización órele a Dios aquella mujer no emí placentera ahora cuando entra la gente comienza a mirar pero esta no es noemí esta no es la que estaba aquí y ella sintió el golpe es que cuando uno abandona la casa de pan es que cuando uno abandona la gracia de Dios es que cuando uno se sale de su cobertura cuando uno se sale de su propósito cuando uno se se desvía del plan de Dios comienza a vivir de migajas se seca yo he escuchado pastores que para mí eran una inspiración pero comenzaron a descender y hay una sequedad espiritual porque están comiendo pan de muerte y lo que dan es muerte desde sus altares no hay vida y esta mujer sabía y dijo me fui llena nadie que ha estado en el evangelio se va vacío adorado el nombre del señor me fui llena y luego dijo con las manos vacías me devuelve Jehová la palabra dijo fui yo no fueron las circunstancias no fue el hambre que había aquí cuando yo me fui de aquí cuando me fui de esta tierra siguiendo a mi esposo íbamos llenos pero cuando uno se sigue apartando poco a poco cada vez que un pastor que sale de los lugares que debe de ubicar el lugar del frente y comienza a moverse y atrás luego va el estacionamiento va luego a la cafetería y por último se queda en casa y en casa diz que está orando y en casa diz que está buscando a Dios te estás apagando te estás vaciando estaba lleno pero para mantenerte lleno hay que estar cerca hay que estar cerca adorado el nombre del Señor por eso ella habló de esa manera así dice así regresó Noemí y con ella su nuera Ruth la Moabita salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén yo quiero concluir esta palabra en ese verso 22 de ese capítulo 1 y llegaron a Belén y cuando llegaron a Belén se estaba dando inicio de la cebada se estaba dando inicio de no una siembra mi hermano Laureano se estaba dando el inicio de una gran cosecha se estaba dando Belén estuvo en hambre pero cuando Dios la visitó y llega Noemí y llegó Ruth llegaron en el momento indicado porque comenzaba una nueva cosecha y Jesús le dijo a sus discípulos en el evangelio de Juan en el capítulo 4 cuando tuvo aquella experiencia con la mujer samaritana y hubo resultados tan extraordinarios y los discípulos fueron a la ciudad buscando alimento y llegaron y vieron a Jesús y todas estas cosas y vieron que de momento se acercaba de Samaria hombres sobre todo venían corriendo acercándose a oír a Jesús porque una mujer que estaba hambrienta del alma que nadie la quería se encontró en el esposo de la misericordia el que la pudo alimentar y dejando su cántaro se fue a la ciudad y le dijo he conocido a un hombre he conocido a alguien que me ha dicho toda la verdad y ellos dijeron queremos conocerle y cuando los discípulos vieron aquella multitud el Señor le dice a los discípulos en esa forma tan maravillosa de la ilustración y lo que es la enseñanza espiritual miren levanten la mirada alzad los ojos a los campos porque ya están listos para la ciega ustedes no sembraron quiero decirle otro sembró pero llegó la hora de la cosecha ha llegado la hora de ir a la casa de pan porque hay una gran cosecha póngase sobre sus pies en esta noche después de adorar a Dios usted puede levantar sus manos al cielo en esta hora entregado la palabra siga adorando a Dios siga adorando el nombre del Señor en esta hora esto no son emociones esto no son emociones iglesia antes del levantamiento de la iglesia antes que suene la trompeta va a haber un avance extraordinario los pueblos y las naciones van a conocer quien es Dios viene una gran cosecha de alma viene cosecha de alma en todos los pueblos y en todas las naciones porque un pueblo que ha estado pasando pruebas luchas y batallas pero no ha dejado de comer del pan de la palabra se ha estado nutriendo se ha estado llenando iglesia del movimiento misionero mundial llega una hora de expansión llega una hora de avance de crecimiento de movimiento aleluya hay pan en casa hay pan en casa hay pan en casa levanta tus manos levanta tus manos al cielo que vas a hacer que vas a hacer te levantarás y te quedarás ahí o dirás yo voy supervisor yo voy yo voy a esa experiencia a una gran cosecha a lo largo y a lo ancho de la república dominicana campos y ciudades que sean impactadas por el poder de Dios y el poder de la palabra el Señor está aquí en esta hora la crisis llevó a aquella mujer a territorio donde había pan de muerte pero hoy la palabra te abre el reino de los cielos si hubiese alguien en esta hora que tiene necesidad de ese pan el altar está abierto si usted tiene necesidad de Cristo de decirle Señor yo no quiero seguir viviendo de unas migajitas yo quiero más yo quiero más de ti el altar sigue abierto si usted puede quedarse sobre sus pies para que todo quepan en esta hora siga siga adorando a Dios el altar está abierto ya nos vamos para casa que te vas a llevar para casa pastor te vas a llevar la crisis el problema que trajiste y no lo pusiste en las pies del Señor yo te invito iglesia yo te quiero invitar hermano siga adorando a Dios siga adorando al Señor en esta hora hermano hay una presencia de Dios hay presencia de Dios levanta tus manos levanta tus manos levanta tus manos llegó la hora de regresar a casa si hubiese alguno entre nosotros estando aquí o a la parte de afuera o nos esté sintonizando en esta hora que por alguna circunstancia saliste o quizás ni has conocido pero te encuentras en un lugar donde no hay vida donde todo es enfermedad muerte crisis y problema yo te invito a que vengas a conocer el pan el pan de vida Cristo es el pan de vida el alma sedienta necesita de un alimento y ese alimento es la palabra de Dios si hubiese algún hermano amigo que no conoce a Cristo donde quiera que esté hoy Cristo quiere salvarle hoy Cristo quiere cambiar su vida también hago la invitación para el hermano o la hermana que quizás tomando decisiones hoy no se encuentre en el mejor momento y quizás el enemigo te haya dicho no saldrás de aquí no volverás a ser igual hoy te digo esta palabra es para ti gloria a Dios llegó la hora llegó la hora de regresar el hijo pródigo se levantó y dijo iré a mi padre y le diré he pecado contra el cielo y contra ti aquí está el Señor en esta hora siga adorando a Dios siga adorando a Dios siga adorando a Dios en esta hora Espíritu Santo aleluya eso es eso es el Espíritu Santo se está moviendo en esta hora aquí está eso es eso es oh Cristo oh Cristo tu presencia es el cielo para mí levanta tu voz iglesia levanta tu voz levanta tu voz levanta tu voz pueblo eso es eso es eso es eso es su presencia oh aleluya oh si oh si oh si oh si oh si adorado adorado oh si oh Cristo tu presencia tu presencia tu presencia es el cielo adorado oh si oh si oh si oh si oh si eso es eso es eso es eso es vamos a levantar nuestras manos oh si aquella mujer sabía que había llegado que estaba vacía pero al llegar a la casa si hay cosecha hay alimento yo quiero que usted levante sus manos todo el que tenga necesidad de Dios en esta hora habla con tu Dios yo quiero que usted hable con su Dios hable con su Dios hable con nuestro Dios eterno Dios y Padre nuestro estamos delante de ti en esta hora por favor permítame orar por favor te ruego Dios vamos a orar la oración es importante la oración es la confesión del alma yo creo que usted puede levantar su voz es bueno cantar adorar pero hay momento de confesar hay un momento de orar hay un momento de pedir perdón hay un momento de decirle Dios vuelvo a ti estoy aquí en esta hora ayúdame sácame de esta situación endereza mi paso levanta tu voz hermano la oración tiene poder la oración rompe las cadenas la oración desata ligadura la oración aleluya provoca que el que está indeciso tome una decisión correcta en esta hora levanta tu voz iglesia la oración cuando la iglesia ora cuando la iglesia ora cuando la iglesia ora se rompe en cadena cuando la iglesia ora cuando la iglesia ora hay sanidad usted sabe orar usted sabe orar vamos a orar vamos a orar vamos a orar la oración todo lo puede la oración todo lo puede hermano un pueblo que clama un pueblo que está orando hay más ojalá levanta tu voz Quizás Dominicana No está pasando tantos problemas Como en otros países Pero hay muchos países Donde hay creyentes Que no pueden orar No pueden clamar Pero tú puedes orar Intercede iglesia Levanta tu voz iglesia Padre en el nombre de Jesús Mira los países Que están pasando Momentos difíciles Donde la población Señor siente incertidumbre Y una inseguridad En el nombre de Jesús Envío tu palabra En el nombre de Jesús Envío tu palabra Mira los hogares en República Dominicana Envío tu palabra Los enfermos son sanados En el nombre de Jesús Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Sana a los enfermos Recibe sanidad En el nombre de Jesús Recibe tu milagro En esta noche Abre tus labios iglesia Abre tus labios Abre tus labios Abre tus labios Abre tus labios Iglesia hay que confesar Iglesia hay que confesar Hay que abrir los labios Hay que abrir los labios Hay que abrir los labios Confiesa tu victoria Saca de tu lenguaje En la derrota Saca de tu pensamiento Hay cautividad Hay pensamientos cautivos Hay batallas en tu mente Pero Dios vino a tu auxilio Dios vino a tu encuentro Dios vino para romper Dios vino para deshacer Las obras del diablo Hay libertad en el nombre de Jesús Levanta tu voz iglesia A todos pueden levantar sus manos Iglesia Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios hermano Siga adorando y alabando a Dios Y orando y orando Hay amasui candala Hay amasoa Todo potestad Todo principado Que puede estar dominando Los pueblos y las naciones No puede prevalecer La oscuridad y la maldad No puede prevalecer La brujería No puede prevalecer Nada oculto Hay poder de Dios Hay poder de Dios Se manifiesta el poder de Dios Sobre los pueblos Sobre las naciones Levanta tu voz iglesia Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz En el nombre de Jesús Sal fuera Toda oposición del infierno Todo demonio Lo reprendemos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El pueblo que te sirve Dios Es pueblo libre En el nombre de Jesús Siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Siga adorando iglesia Familias que están aquí Hermanos que estás aquí Tienes familias que no sirven a Dios Pero desde esta convención en adelante Ellos pueden ser Parte de esa cosecha Clama por los tuyos Clama por tus hijos Clama por tu familia Clama por tus hogares Clama por tu tierra Clama por tu gobierno Levanta la voz Levanta la voz Levanta la voz Levanta la voz Gloria, gloria, gloria Levanta la voz Levanta la voz Levanta la voz hermanos Sigamos clamando a Dios Sigamos clamando Hay libertad Hay libertad Hay libertad Levanta tu voz Levanta tu voz Allá afuera está lloviendo Y aquí también está lloviendo Allá afuera está lloviendo Y aquí también Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Hermano, aquí hay algo grande de Dios Cayó el poder de Dios En la convención de República Dominicana El fuego de Dios en la grada El fuego de Dios en los bancos Adévalo, adévalo un poco más Adévalo Tu presencia es el cielo Adora Los que nos ven Los que nos escuchan Aquí ha caído el poder de Dios De manera tremenda Pastores levantemos las manos Y alabemos Porque Dios Porque Dios ha visitado El campamento Tu presencia es el cielo Para mí Ay santo, ay santo Oh gloria Levante la mano Levante la mano al cielo Y bátala Allá afuera Allá afuera está lloviendo Y aquí también Sal a los enfermos Sal a los enfermos Sal a los enfermos Recibe poder del Espíritu Santo Ay levanta tus manos y alaba la gloria de Dios Levante su mano al cielo El Señor Visítanos Aleluya 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 Dios ha visitado este lugar Hermano Dios nos ha visitado En esta noche Gloria a Dios Pueden acomodarse hermano Pero se sigue sintiendo La presencia de Dios Aquí hay algo terrible En esta noche Vaya a su asiento Pero levante las manos Lleguen al asiento Con la mano en alto Porque allá afuera Está lloviendo Y aquí también está lloviendo Aleluya 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 Cristo viene Cristo viene El fin se acerca Gloria al nombre de Dios Que palabra hermanos Cuanto puede levantar las manos Y darle toda la gloria a Dios Dele la gloria a Dios Dele la gloria al Señor Dele la gloria a Dios hermano Allá está lloviendo Y aquí también está lloviendo Oh podemos levantar las manos Y adorar la gloria de Dios Gloria al Señor Al nombre de Cristo Cuanto damos gloria a Dios Por la lluvia que está cayendo hermanos Está lloviendo allá afuera Y aquí también Gloria a Dios Vamos a darle un aplauso a Dios Por esa lluvia tan preciosa Del Espíritu Santo Y allá afuera también Alabado sea el nombre de Dios Que el Señor bendiga al reverendo Rubén Concepción Hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video